Vamos hasta La Paz, porque en este momento la esposa del periodista muerto, niño de Guzmán, la señora Sandra Flores, se encuentra dialogando allí, el periodista de la ANF que fue victimado la semana pasada. Escuchemos por favor. Me dice, mami, búscalo a mi papá. ¿Cómo le digo? Papá debe estar sin trabajo, le digo. No, llámale, llámale. ¿Qué? Entonces, bueno, le he llamado y ya no he contestado. Le he llamado, le he bajado seis y media hasta la plaza de Guino y ya me ha empezado a entrar una gran preocupación. Llamé a su trabajo y le dije, por favor, con la niña de Guzmán. Y me dice, ¿quién es? Yo soy la esposa. Ah, me dice, le cuento que desde la mañana no ha venido. Y yo digo, mi esposo faltase a su trabajo, imposible. Aunque estaría malito, papito, iba. Iba él. Pero eso es lo que me llamó la atención. He subido a mi casa y he llegado a las siete y cuarto a mi casa y he esperado a mi hijo pequeño y le he dicho, vamos a ver, papá. He ido al departamento de mi esposo. Igual no me dejaron entrar. Fue ya una tragedia, me empecé a preocupar demasiado. Llamé en ese momento a Jaime, le dije, por favor, papá, ¿qué ha pasado? Él me dice, no ha venido, le estamos buscando. ¿Qué es el Jaime Loaiza, periodista de ANF? Sí, creo que es el papito, no sé su apellido ya. Y él me dijo, mira, esa andrita empezó, lo ha buscado por todo lado porque ha recibido amenazas. Él me dijo así. Entonces yo dije, claro, qué clase de amenazas, por Dios. Y empecé a buscar. Y yo... ¿Él nunca comentó nada de ese tema con usted? No. Pero sí estaba bastante temeroso. Muy temeroso. Desde el día que lo han asaltado hace dos meses, como ya hice las declaraciones anteriormente, lo han llegado a asaltar a mi esposo en pleno prado. Desde eso él no quería ir a tomar, ya. Y tampoco quería salir. Es decir, estaba de miedo porque me lo han lastimado esto. Traje una foto de esta de mis cosas. Y al día siguiente nosotros casábamos. Y yo también le reñí, le dije, ¿para qué has ido a estar con amigos si al día siguiente nosotros tenemos que casar? Porque hemos casado a mis hijas ya de matrimonio. Pero me lo lastimaron. Directamente habían ido a los ojos. Los negros negros vinieron a mis ojos y me desconcertaron y me buscaron la billetera y le robaron evidentemente el celular. La billetera lo llevaba ahí atrás. Así que ni cómo lo intento. Entonces sí tenía la marca que le dejaron de los lentes y aquí verde, sí, me lo golpearon. Desde eso estaba bastante temeroso. Él, tres semanas antes, te cuento que me ha pedido que cuide a mis hijos, que no te vas a apartar. Negra tampoco, que el negrita me decía, no quiero que te quede solita. Yo le dije, ¿para qué estás hablando de esas cosas? Le dije, mirá, le dije, tu mamá tiene 87 años, está viva. Tu papá ha muerto a los 100 años. Y vos estás hablándome aquí, negra, todo puede pasar. Por favor. Sandra, hace varios minutos está con nosotros también en Santa Cruz, escuchando esta entrevista a José Gariañez. José, adelante por favor con la pregunta. ¿Cómo le va, Ediluís? Saludar también a la señora Sandra en este momento. Una consulta relacionada a la investigación del hecho donde lamentablemente perdió la vida su esposo. Se habla de, se insinúa que hubiese la posibilidad de un suicidio. Y se habla del hallazgo de dinamita en la casa del periodista. ¿Qué opinión le merece esta situación, este planteo de parte de los investigadores? Mira, es una apreciación de lo más, a priori se puede decir, porque suicidio a mi esposo, imposible. Mi esposo amaba a sus hijos y yo parto de ese principio. Mi esposo, imposible que haga daño a sus hijos. Lo primero eran ellos. Y para que él supuestamente haya ido y se haya suicidado, imposible. La descarto totalmente, totalmente. Bueno, la policía ha prometido, ha anunciado que hasta el fin de semana entonces podría presentar una conclusión en torno a la investigación. Sandra, aguardemos que dirá la policía. Sí, Dios dirá también. Muchas gracias Sandra por acompañarnos esta mañana. Bueno, ahí está la palabra de la esposa del periodista Niño de Guzmán, periodista de la ANF, que fue hallado muerto en una avenida, en la sede de gobierno, en circunstancias que todavía no se terminan de aclarar y que han generado una serie de hipótesis que van desde el suicidio hasta un ajuste de cuentas, sin que se haya precisado todavía el rumbo de la investigación, con una recolección de pruebas en el lugar de la escena del crimen, con policías sin fiscales, en un allanamiento también al domicilio del periodista sin fiscales, y en una investigación que no ofrece luces y más bien ofrece sombras. En el proceso de la investigación, y como decían los policías encargados ayer, no era necesario que hayan fiscales. Cuando se determina la posición de un fiscal es precisamente para que el fiscal como representante del Ministerio Público de la sociedad vea que se levanten las pruebas como se debe dentro de un proceso de investigación. La señora Sandra Flores en este momento hablaba con Eddie Luis y nosotros nos permitimos hacerle una pregunta en torno a este caso que consternó no solamente al periodismo, sino a todo el país por la violencia, por la brutalidad con la que se actuó en contra de este ser humano que perdió la vida. Vamos a ver cómo se realizaba la inspección a la oficina del periodista Niño de Mujer. Policiales, ingresan los efectivos policiales a la oficina de David Niño de Guzmán, donde secuestraron algunos objetos personales, inspeccionaron la oficina. Ahí se ve la sombra de los investigadores mirando los objetos del escritorio y cosas personales y de trabajo que seguramente guardaba allí el ya desaparecido Niño de Guzmán.